21 misterios de los aztecas, aún sin resolver. La civilización azteca dejó un legado impresionante en Mesoamérica. Pero más allá de sus imponentes templos y coloridas tradiciones, los aztecas están envueltos en un manto de misterio, secretos y enigmas, que aún en la actualidad no se han podido resolver. Desde la enigmática desaparición de la ciudad de Teotihuacán, hasta los enigmas en torno a la construcción de las pirámides, el origen y fin de su civilización, hasta los llamados silbatos de la muerte. En este video exploraremos la historia azteca, sus creencias, costumbres y los misterios de esta cultura que se han mantenido con los siglos. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 1. ¿Existió Aztlán, el lugar de origen de los aztecas? De acuerdo con la cultura azteca, Aztlán era el hogar ancestral de su población. De hecho, azteca es una palabra náhuatl que significa gente de Aztlán. Diversas fuentes etnohistóricas del periodo colonial mencionan esta ciudad como origen de distintas listas de grupos tribales que migraron hacia el centro de México. En todas las fuentes se incluye a los mexicas, como se llamaban a sí mismos los grupos indígenas que hoy conocemos como aztecas. La leyenda mexica afirma que abandonaron Aztlán para iniciar un peregrinaje ordenado por el dios Huitzilopochtli, quien también les prohibió llamarse aztecas, sino reconocerse como mexicas. Al cumplir su misión y fundar el imperio mexica, no pudieron hallar el camino de regreso a su hogar. Las historias náhuatl dicen que había siete tribus residentes en Chicomostoc, conocido como el lugar de las Siete Cuevas. Cada una de ellas representaba un grupo náhuatl distinto, Xochimilca, Tlahuica, Acolgua, Tlaxcalteca, Tepaneca, Chalca y Mexica. Eventualmente las tribus salieron de sus cuevas y se establecieron cerca de Aztlán. Se dice que después de la gran migración, cada grupo fundó una de las siete principales ciudades de Estado de México. Hay distintas hipótesis sobre la ubicación de esta mítica ciudad. Algunos creen que se encontraba en el desierto de Arizona, otros que estaba en la isla de Mexicalzingo. Sin embargo, siendo el mito de origen de la cultura mexica, es probable que Aztlán no sea más que una metáfora o alegoría del origen común de estos siete grupos indígenas, como ocurre en otras culturas. Número 2. ¿Quién mató a Moctezuma II? Moctezuma II fue el noveno emperador del Imperio Mexica, quien reinó entre los años 1502 o 1503 y 1520. Fue durante su reinado que se dio el primer contacto entre los exploradores europeos y la civilización mexica. Durante su periodo, el Imperio Mexica alcanzó su mayor extensión territorial. Moctezuma expandió el territorio mediante guerras, desde el centro de México hasta territorios en el sur, actual Chiapas. El emperador, que era considerado un semidios, murió durante la primera fase de la conquista española, liderada en México por el conquistador Hernán Cortés. Su muerte se considera un punto de quiebra en las relaciones entre mexicas y europeos, que desató una cruda guerra entre indígenas y conquistadores. Y, pese a su importancia, todavía no está claro quién causó su muerte. Por un lado, las crónicas españolas cuentan que los propios mexicas apedrearon a Moctezuma hasta la muerte, porque no supo reconocer y proteger a su pueblo frente a los ataques de los conquistadores. Mientras que las crónicas mexicas señalan a los españoles como los responsables de la muerte, lo único que se sabe es que lanzaron el cuerpo del emperador Moctezuma a los canales de la ciudad. 3. ¿Qué pasó con el tesoro de Moctezuma? Cuando los conquistadores españoles liderados por Hernán Cortés llegaron a Tenochtitlán, la capital del imperio mexica, se encontraron con una civilización en pleno apogeo. Hablamos del año 1519, a principios del siglo XVI. Pero pronto comenzaron las tensiones. Por un lado, los mexicas no estaban dispuestos a someterse. Por el otro, los españoles estaban hambrientos del abundante oro mexica. Dice la leyenda que una noche de 1520, cuando los mexicas celebraban el festival de Toxcaltl, en el gran templo de Tenochtitlán, un grupo de soldados españoles los encerraron en el templo y perpetraron una enorme masacre contra cientos de mexicas. Aunque argumentaron que lo hacían para evitar las ofrendas de vidas humanas que se hacían durante el festival, las fuentes indígenas señalaron la ambición de los españoles como motivo. De acuerdo con la historia, los mexicas se alzaron contra los españoles, quienes secuestraron a Moctezuma, y lo mantuvieron como rehén para garantizar su seguridad. Eventualmente, la situación se hizo insostenible, y huyeron en medio de la noche a principios del mes de julio. Se dice que cargaron consigo cada pieza de oro, plata o piedras preciosas que pudieran llevar. Pero no escaparon lo suficientemente rápido. Pronto los mexicas notaron la huida y el robo, y alcanzaron a los conquistadores, atacando a buena parte de ellos. Esa misma noche ocurrió la muerte de Moctezuma. Es entonces cuando entra el tesoro en la leyenda. Se dice que los soldados españoles lanzaron el oro y las piedras preciosas en las aguas que rodeaban la calzada de la ciudad mexica, para descargar el peso mientras huían. Cortés sobrevivió a la persecución, y regresó un año después con un ejército más grande, con el cual saqueó completamente Tenochtitlán, sacó al nuevo emperador, y acabó con el gran imperio azteca. Pero la leyenda dice que nunca pudo encontrar el tesoro. Algunos afirman que durante el año en que no estuvieron los españoles, los mexicas extrajeron el oro del lago y lo llevaron a un lugar desconocido. Y aunque por siglos se ha debatido el sitio del tesoro, incluso algunos especulan que pudo ser trasladado al norte, a territorios que actualmente son de Estados Unidos. Lo cierto es que no se ha podido encontrar. Nadie sabe dónde se encuentra. 4. ¿Usaron ruedas los mexicas? La rueda es el invento por excelencia de casi todas las civilizaciones humanas, y ha tenido un rol fundamental para el desarrollo de los grandes monumentos y construcciones que aún conservamos hoy en día. Pero los mexicas aparentemente fueron la excepción. No hay evidencias arqueológicas que confirmen si esta civilización usó ruedas para la construcción de sus estructuras. Sin embargo, esto no quiere decir que no conocieran el concepto de la rueda, pues si bien no hay hallazgos de ruedas reales usadas en construcción, sí se han conseguido pequeñas estatuillas que parecen juguetes con formas de animales y ruedas bajo sus patas. Entonces, ¿usaron o no la rueda los mexicas? Pues hay varias hipótesis. Algunos creen que sí conocían la rueda, pero no tenían suficientes animales grandes de carga que justificaran o facilitaran su uso. Otros señalan que la rueda no solo se puede usar para tecnologías de transporte, y quizás sí la usaron, solo que no para cumplir este tipo de funciones. Número 5. ¿Quién construyó la mítica ciudad de Teotihuacán? Teotihuacán fue una de las primeras ciudades del hemisferio occidental. Era enorme y desarrollada. Y nadie sabe quién la construyó. Ubicada a unos 50 kilómetros de lo que hoy es Ciudad de México, la ciudad de Teotihuacán alcanzó su apogeo entre los años 100 a.C. y 650 d.C. De acuerdo con George Coquill, arqueólogo de Arizona State University, Teotihuacán se extendió por unos 21 kilómetros cuadrados y tenía una población de unas 100.000 personas. Tenía miles de complejos residenciales y decenas de templos piramidales, comparable con las pirámides más grandes de Egipto, declaró el especialista National Geographic. Cuando los conquistadores llegaron a América, la ciudad ya estaba ocupada por aztecas, pero no fueron ellos quienes la construyeron. Se estima que Teotihuacán ya tenía unos 1.000 años antes de ser ocupada por los mexicas y unos 500 años antes de que los indígenas mayas llegaran por primera vez a México. Nadie sabe quién la construyó. Por un tiempo se tuvo la hipótesis de que fueron los toltecas, pero los restos de la ciudad demuestran que su estructura estaba ya instalada por mucho tiempo antes de que los toltecas la ocuparan. Se estima que Teotihuacán se inició en el año 400 a.C., construida alrededor de una cueva. Sus primeros pobladores crearon un templo encima de la cueva y a partir de allí se fueron construyendo y extendiendo asentamientos en sus alrededores. Así fue creciendo hasta convertirse en una gran ciudad. La evidencia demuestra que Teotihuacán fue hogar para varias culturas mesoamericanas, incluyendo los mayas, mixtecas y zapotecas. Una hipótesis señala que la erupción de un volcán pudo forzar una migración masiva hacia esta zona y esta ola de migrantes había construido el primer asentamiento como refugio. 6. ¿Cómo consiguió Teotihuacán su poder comercial sobre otros pueblos? Los hallazgos arqueológicos demuestran que la ciudad de Teotihuacán mantenía un gran poder sobre los pueblos que lo rodeaban. Los productos de esta ciudad se comercializaban en todo el territorio y sus creencias habían transformado todas las religiones de Mesoamérica. No está totalmente claro cómo la población de Teotihuacán alcanzó este poder e influencia. Es posible que las otras poblaciones simplemente vieran con admiración y sorpresa las maravillas de los proyectos de esta gran ciudad o que el poder de Teotihuacán se haya impuesto de la forma más tradicional, mediante la fuerza. Diversos murales en Teotihuacán representan a los guerreros que resguardaban la ciudad. Protegían sus ojos con unas especies de gafas hechas con conchas. Sus cabezas eran adornadas con tiaras de plumas y en sus manos sostenían armas para lanzar dardos. Se cree que estos guerreros cumplían la función de controlar a la población. Además, la ciudad tenía el Templo de la Serpiente Emplumada, dedicado a la celebración de la guerra. La estructura está cubierta de esculturas en la forma del dios Quetzalcóatl. Cuando fue terminado, 200 personas fueron ejecutadas, con sus manos atadas a la espalda, incinerados en fosas a un lado del templo. Las víctimas no eran locales, probablemente provenían de otras ciudades que habían sido derrotadas. Número 7. ¿Por qué había pasajes secretos bajo la ciudad de Teotihuacán? Bajo el Templo del Sol y el Templo de la Serpiente Emplumada, la ciudad de Teotihuacán tenía un conjunto de túneles largos y profundos que se dirigían hasta el patio principal de la ciudad. Estos pasajes eran secretos y se utilizaban con fines misteriosos. Un sumidero en la base del Templo de la Serpiente Emplumada reveló el primer túnel que se extendía por 100 metros desde el templo hasta el patio. Quienes ingresaban al túnel debían pasar por una cámara en forma de cruz al atravesarlo. Número 8. ¿Quién selló los túneles secretos? Se cree que más allá de los traslados, estos túneles se usaron para ceremonias de sacrificios a los dioses. Dentro de esta cámara en forma de cruz se hallaron algunas ofrendas, collares elaborados, pequeñas esculturas, cerámicas e incluso piel humana. Y hay otro misterio. Por razones desconocidas, estos túneles fueron sellados con enormes rocas hace unos 1,800 años. Por algún motivo se quiso eliminar el paso hacia estos túneles, pero no se sabe cuál civilización lo hizo ni por qué. Número 9. ¿Por qué Teotihuacán estaba en ruinas cuando llegaron los mexicas? Para el momento en que las primeras comunidades aztecas llegaron a Mesoamérica y encontraron la ciudad de Teotihuacán, ya sus restos estaban en ruinas. No sabían qué había pasado ni por qué una ciudad tan grande e importante había colapsado. La hipótesis más popular plantea que hubo una insurrección violenta alrededor del año 750 después de Cristo, cuando los pueblos que fueron forzados a vivir en las afueras de la ciudad se rebelaron contra la élite mexica. Alrededor de esta misma época se cree que una gran sequía golpeó la zona y empeoró la situación de los pobladores más vulnerables. Se cree que esto motivó la revuelta en la cual quemaron toda la ciudad. Las grandes edificaciones donde funcionaban las instancias de gobierno que pertenecían a las élites fueron atacadas. Sus obras de arte y esculturas quedaron destruidas. Con la caída de la ciudad empezó un movimiento migratorio. La comunidad abandonó las ruinas, se separó y comenzó a crear nuevos asentamientos en otras áreas. Número 10. La religión mexica fue una copia de sus predecesores en Teotihuacán. Las ruinas de la ciudad se mantuvieron intactas y vacías por unos 600 años. Hasta que en el siglo XIV llegaron las primeras poblaciones aztecas, se cree que encontraron la ciudad por suerte, quizá después de vagar por la jungla. Naturalmente, al encontrar en medio de la nada una ciudad tan grande, pues aún en ruinas conservaba edificaciones altas y una estructura amplia, los aztecas creyeron que Teotihuacán era una ciudad hecha por dioses. Nunca antes habían podido ver un sitio tan grande y desarrollado. Pensaron que esta ciudad era el lugar donde los dioses se sacrificaban a sí mismos para poder renacer, que ese lugar era el donde habían creado el mundo. Así, una hipótesis plantea que todas las creencias religiosas que conocemos de los aztecas no fueron originales de su cultura. Se cree que los aztecas formaron su religión basada en los restos de las civilizaciones previas en Teotihuacán, adoraron a la serpiente emplumada, a la cual llamaron Quetzalcóatl, copiaron las pirámides y siguieron las mismas prácticas de sacrificios. Número 11. ¿Una epidemia pudo acabar con los aztecas? Un grupo de científicos del Instituto Max Planck para la Ciencia de la Historia Humana, la Universidad de Harvard y el Instituto de Antropología e Historia de México publicó en 2018 el hallazgo de evidencias de una posible epidemia entre el pueblo azteca. De acuerdo con los reportes, los investigadores analizaron ADN antiguo encontrado en un grupo de esqueletos que estaban enterrados en lo que parecía una fosa común. En el estudio encontraron una forma letal de salmonella, la cual es causante de fiebre tifoidea. Existen registros escritos sobre una epidemia que afectó las regiones de México y Guatemala entre los años 1545 y 1550, donde se le describe como una de las peores epidemias en la historia. Los pacientes sufrían una fiebre intensa, dolor, vómitos y sangrado por los ojos y nariz. Aunque se habían planteado muchas hipótesis sobre esta epidemia, la mayoría de las enfermedades infecciosas afectan tan rápido que no dejan evidencia en los huesos. Por eso, adivinar cuáles son las enfermedades o brotes registrados en la historia se suele hacer con base en comparaciones de las descripciones de los síntomas. Pero esto es un método con fallas, pues el sesgo en la descripción, contextos culturales y diferencias en las traducciones pueden afectar la calidad del diagnóstico. El ADN ha sido entonces fundamental para determinar con seguridad este tipo de estudios. El ADN analizado se extrajo de 29 esqueletos en Teposcolula, Yucundá, principalmente dentro de los dientes de estos restos. La Salmonella entérica fue hallada en 10 de los restos y al secuenciar el genoma completo de la bacteria, encontraron que se trataba de una subespecie causante de un tipo particular y usualmente fatal de fiebre tifoidea. Pero, ¿cómo inició la epidemia? No se sabe. Esta variante de Salmonella no tiene una fuente conocida en el ambiente y solo es padecida por los humanos. La principal hipótesis es que pudo ser introducida a la comunidad indígena por contacto con los conquistadores europeos, pero no hay evidencia que lo confirme. Lo más probable es que esta Salmonella actuara junto a otra enfermedad, teniendo una epidemia conjunta, lo cual explicaría las masivas muertes. En la actualidad, esta variante es muy rara en Europa y América. Los casos más recientes se han detectado en África y Asia. Número 12. ¿Tenían los aztecas una torre de cráneos? El cronista Francisco López de Gómara describe en una de sus obras el hallazgo de un muro de piedras y calaveras frente a la entrada principal del templo de Tenochtitlán. Su descripción se alimentó de los testimonios de Andrés de Tape y Gonzalo de Umbría, cronistas y militares que participaron en la llegada de Errán Cortés a la ciudad azteca en 1521. De acuerdo con el registro de López de Gómara, este osario estaba construido con cabezas de hombres presos en guerra y sacrificados a cuchillo. Y aunque esto pudo sonar a leyenda, hace cinco años un grupo de investigadores halló lo que podrían ser los restos de este osario. El hallazgo se produjo en la actual Ciudad de México encontraron 676 calaveras diferentes. Se estima que en total habría entre 30 y 136 calaveras que juntas formaban una estructura circular de unos 60 metros de diámetro. 13. ¿Este muro servía para castigar a los enemigos? Si bien las crónicas de los conquistadores especularon que las calaveras pertenecían a enemigos o invasores vencidos con el propósito de disuadir a futuros atacantes, lo cierto es que el hallazgo arqueológico encontró otras evidencias. Entre los 676 cráneos encontrados había ADN de mujeres y niños. Esperábamos que hubiese solo hombres, obviamente jóvenes al ser guerreros, pero también hay mujeres y niños que no iban a la guerra. Es algo realmente nuevo, declaró el biólogo antropólogo Rodrigo Bolaños, según el medio El Confidencial. Se estima entonces que este enorme osario no estaba formado por enemigos aztecas ni tenía una función de guerra. Se cree, en cambio, que los cráneos pertenecían a las personas que eran sacrificadas durante sus rituales religiosos. En este sentido, la megaestructura circular sería entonces un zompantli, un altar que las culturas mesoamericanas construían precisamente con las cabezas recién cortadas de los sacrificios. Existen varias edificaciones de este tipo en zonas como Chichen Itza y Tula. Probablemente, consideran los investigadores, estos cráneos eran parte de una ofrenda al sol. Número 14. ¿Cómo encontraron la turquesa que usaban en sus mosaicos? Quizás uno de los aspectos más distintivos de la cultura mexica fueron sus mosaicos, manifestaciones artísticas, a veces en forma circular, que se construían con trozos de piedras que en conjunto armaban una figura. En varios de estos mosaicos, así como en piezas de joyería azteca, puñales ceremoniales para sacrificios o en brazaletes, se ha encontrado la piedra turquesa como material. Por décadas se ha cuestionado el origen de esta piedra, pues no hay evidencias de su extracción en la región. Por eso, la hipótesis principal consideraba que la turquesa provenía del comercio e intercambio comercial con otras civilizaciones, usualmente del suroeste del actual Estados Unidos, donde sí se han encontrado minas de turquesa. Sin embargo, un estudio realizado en el año 2018 demostró lo contrario al analizar químicamente la turquesa de los mosaicos, encontraron que en realidad tenía su origen en las tierras mesoamericanas. De hecho, el estudio expresa dudas sobre la posibilidad de un contacto entre los mexicas y culturas en el norte de América antes de la llegada de los conquistadores españoles en el siglo XVI. Los análisis demostraron que las turquesas de estos mosaicos no solo tienen identificación geológica con los suelos mesoamericanos, sino que son distintas a las encontradas en los depósitos de turquesa del suroeste estadounidense. Y aunque este hallazgo trajo luz a un misterio que se mantuvo por más de un siglo, también generó otras dudas. Si no hay evidencia de extracción o minas de turquesa en Mesoamérica, ¿cómo es que los aztecas accedieron a estas piedras preciosas? Número 15. ¿En qué época se hizo el Códice Borbónico? Llamado Códice Borbónico por el sitio donde se encuentra resguardado el Palacio Borbón de Francia, este códice es un manuscrito mexica escrito por sacerdotes de esta comunidad durante el siglo XVI. Esta obra, que está compuesta por 36 hojas cuadradas de 39 centímetros cada una, describe ritos, costumbres y tradiciones culturales aztecas. Sus dibujos todavía mantienen colores vívidos creados a partir de colorantes naturales. A partir de estudios científicos se pudo concluir y confirmar que este códice realmente se hizo por una cultura prehispánica. Todos sus colorantes y el papel utilizado provienen de Mesoamérica y datan del periodo prehispánico. Sin embargo, el otro objetivo del estudio era estimar su antigüedad. Si bien se estima que fue realizado entre los años 1500 y 1550, no se sabe si este documento fue terminado antes o después de la conquista española de Tenochtitlán, la gran capital del Imperio Mexica, que cayó en manos de los españoles en el año de 1521. Pese a los múltiples análisis que se han practicado sobre este códice, uno de los seis que sobrevivieron las conquistas españolas en Mesoamérica, todavía no se ha podido determinar con certeza a su fecha y periodo de creación. Número 16. ¿Están los restos de un emperador bajo una excavación arqueológica? En noviembre del año 2022, en una excavación realizada en la Ciudad de México, se halló una gran cantidad de ofrendas rituales del Imperio Mexica. En cajas de piedras selladas hace unos cinco siglos, se encontraban ofrendas marinas, incluyendo estrellas de mar y corales. Los arqueólogos creen que estas ofrendas fueron organizadas por sacerdotes mexicas, pues el hallazgo se hizo en una zona donde estaría el santuario más sagrado del Imperio. En la misma caja hallaron un jaguar sacrificado que estaba vestido con atuendo de guerrero. Los investigadores lo asociaron con Huitzilopochtli, el dios de la guerra y el sol de los aztecas. Sin embargo, lo verdaderamente curioso estaba más abajo. En el centro del esqueleto del jaguar notaron un misterioso bulto. Todo indica que hay algo sólido por debajo. Los arqueólogos están convencidos de que es algo muy valioso, pero aún no han podido excavarlo. Leonardo López Luján, el arqueólogo jefe del Proyecto Templo Mayor del Instituto Nacional de Antropología e Historia, afirmó que esperan un gran descubrimiento. El investigador cree que se trata de una urna que contiene los restos cremados de Ahuitzolt, el emperador mexica cuyas campañas militares expandieron el imperio hasta el territorio de la actual Guatemala. Sin embargo, hace falta al menos otro año de excavaciones para este hallazgo, declaró a la agencia Reuters. De confirmarse sería sin duda un gran hallazgo, y es que, por más de 40 años de excavaciones, en los alrededores del Antiguo Templo Mayor, no se ha encontrado ni una sola tumba azteca de la realeza. Número 17. ¿Qué indican las cajas de ofrendas en el Templo Mayor? En cuatro décadas de excavaciones se han encontrado más de 200 cajas de ofrendas rituales. Se estima que el templo tenía hasta 15 pisos antes de ser arrasado durante la conquista de Tenochtitlán en 1521 por parte de los conquistadores españoles. Los restos del templo han ocultado por siglos muchos de los hallazgos recuperados en la actualidad. Se cree que las ofrendas marinas encontradas junto al jaguar representan el inframundo acuático en el cual los aztecas creían que el sol se ocultaba cada noche o quizás el viaje de los reyes después de la muerte. Pero además los arqueólogos creen que estas ofrendas eran ordenadas con cuidado por los sacerdotes para presentarlas en plataformas elevadas durante sus ceremonias, en las cuales se cree que participaban miles de espectadores. El espectáculo tenía fines rituales, pero quizá podría tener otro más mundano, pura propaganda imperial, declaró a Reuters López Luján, el jefe del proyecto. Número 18 Cuauhtémoc, el último emperador azteca, conspiró contra Hernán Cortés. Cuauhtémoc fue el último emperador mexica, con un reinado muy breve entre los años 1520 y 1521, el periodo que le tomó a Hernán Cortés regresar a la capital azteca y arrasarla. El joven emperador que tendría sólo 25 años cuando ascendió al trono era primo del fallecido Moctezuma. Su llegada al poder fue compleja, pues llegó al trono cuando la ciudad estaba sitiada por los españoles y a la vez su población diezmada por una epidemia de viruela que trajeron a las Américas los conquistadores españoles. El joven emperador pidió refuerzos entre otras comunidades mesoamericanas para combatir a los españoles, a los cuales se enfrentó por más de 80 días. Pero sólo los tlatelolcas se mantuvieron leales entre los pueblos náhuá, incluso las mujeres participaron en la lucha. Pero la ciudad de Tenochtitlán cayó el 13 de agosto de 1521. Durante la ofensiva española de Cortés, Cuauhtémoc huyó de la ciudad. Algunos creen que fue por miedo, otros dicen que tenía un plan para reorganizar las fuerzas mexicas. No hay claridad sobre este asunto. Sin embargo, pronto fue perseguido y capturado por las fuerzas españolas. Entonces viene otra diversidad de hipótesis. Algunos cronistas relatan que Cuauhtémoc le pidió a Cortés que lo matara con el puñal que tenía en su cintura. El conquistador le habría perdonado la vida por respeto a la gallardía mostrada en la defensa de su ciudad, indican las crónicas españolas. Pero poco después comenzaron los interrogatorios. Los españoles querían saber el paradero del tesoro de Tenochtitlán. El joven emperador negó tener información o riquezas. Cuauhtémoc fue sometido a torturas con fuego para obligarlo a confesar. El emperador luego fue bautizado como Fernando Cuauhtémoc y mantuvo el título de Tlatuani, pero no volvió a ser el soberano mexica. Se mantuvo siempre bajo la custodia de los españoles y finalmente en 1525 fue ejecutado después de que Cortés se lo llevara a una expedición a Honduras y lo acusara de orquestar una conspiración para matarlo. Pero no hay verdaderas evidencias de esta supuesta conspiración. De hecho, los cronistas españoles están divididos en este sentido. De acuerdo con Fernando de Alba, Cortés y Tlisóchitl, un historiador castizo, la ejecución se hizo injustamente, pues todo fue una invención de Cortés. Número 19. ¿Para qué se usaban los silbatos de la muerte? En diversos yacimientos arqueológicos desde la década de 1960 se han encontrado distintas flautas y pitos, la mayoría creados con rocas, arcilla o hueso. Si bien la mayoría forma sonidos similares al viento o las aves, algunos han destacado por generar sonidos más macabros, como gritos o aullidos. Estos silbatos fueron bautizados como silbatos de la muerte en 1999 por el ingeniero Roberto Velázquez Cabrera, quien lideró una investigación sobre los artículos. Recibieron este nombre después del hallazgo de los restos de un joven de 20 años de edad que, se presume, fue sacrificado en Tlatelolco. El cadáver tenía un silbato en cada mano, hechos con cerámica y con la forma de una calavera humana. Si bien se han hallado muchos de estos silbatos en excavaciones aztecas, todavía no se sabe cuál era su propósito, pero hay diferentes hipótesis. Algunos investigadores creen que eran parte de rituales y se usaban para atribuir a los sacrificados algunas características de los dioses o, por ejemplo, invocar lluvia. Otros creen que tuvieron un fin bélico o se podía rugir con estos silbatos mientras se manipulaban armas para luchar. Por otro lado, se cree que tenían una función sanitaria. Si se tocan dos silbatos de la muerte simultáneamente, se producen batimentos infrasónicos complejos que generan estados alterados de conciencia, psicodélicos y alucinógenos. Comentó Velázquez Cabrera en 2008 en una conferencia en el Museo del Templo Mayor en Ciudad de México. Reportó el diario El Comercio. Sin embargo, por décadas la investigación de estos silbatos ha estado opacada por otros hallazgos más grandes. Velázquez Cabrera señalaba que muchos investigadores los consideraban juguetes, así que por los momentos no hay respuestas claras sobre este misterio. 20. ¿El colapso del Imperio Azteca fue culpa de los españoles? La gran epidemia de fiebre tifoidea que comentamos al principio de este video se considera una de las epidemias más devastadoras de la historia humana que redujo la población mesoamericana de 20 millones a solo 2 millones de personas. Se cree, claro, que esta epidemia llevó a la desaparición del imperio y muchos se han preguntado si esta fiebre tifoidea fue una de las tantas enfermedades traídas por los conquistadores españoles hasta América. El sarampión y la viruela estuvieron entre ellas. Sin embargo, los registros médicos de la época muestran que esta epidemia no tenía las características de las enfermedades más conocidas de los europeos. Por eso, muchos plantearon la hipótesis de que se trató de una fiebre hemorrágica con origen mexicano. En efecto, los estudios recientes confirmaron que se trató de una salmonella letal y la fiebre tifoidea se transmite mediante alimentos o agua infectada, pero no hay registros que confirmen si esta enfermedad afectaba a los indígenas antes de la llegada europea. Pero sí se cree que las nuevas dinámicas impuestas por los españoles, como la reubicación de la población, la introducción del ganado y otras prácticas agrícolas, sí fomentaron la propagación de esta enfermedad. Número 21. ¿Por qué todavía hay tantos misterios alrededor de la cultura azteca? Por siglos, las principales fuentes de información sobre las grandes culturas mesoamericanas fueron los cronistas y recuentos de españoles, conquistadores o colonizadores. Naturalmente, estas fuentes tienen sesgos y solo muestran una parte de la historia que fue útil para entender algunos rasgos culturales mexicas, pero no reflejan toda la diversidad y profundidad cultural de esta comunidad. Más allá de los hallazgos arqueológicos, estas investigaciones recientes han ayudado a entender mejor la perspectiva y visión del mundo de los aztecas, ayudan a complementar las fuentes europeas y, de hecho, a analizar el mundo fuera de la mirada colonialista. Estamos conociendo a los aztecas en sus propios términos, porque estamos viendo realmente lo que hicieron, no lo que los españoles pensaban sobre ellos, declaró a Reuters la académica Diana Moreiras, que estudia a los aztecas en la Universidad de British Columbia. Pero profundizar en estos hallazgos requiere de tiempo, financiamiento y paciencia, aunque en las culturas más antiguas y estudiadas, como los egipcios, por ejemplo, se mantienen numerosos misterios. La ciencia ha permitido conocer y entender cada vez más las civilizaciones y culturas antiguas. Finalmente, las comunidades mesoamericanas están siendo reconocidas desde sus propias creaciones y perspectivas. Los aztecas fueron más que un gran imperio, fueron la base cultural de buena parte de las Américas precolombinas, un rasgo de identidad de nuestro continente antes de la conquista europea. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan más de 21 misterios de los aztecas aún sin resolver. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte, no se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado.